Música Bueno señores, hay que adelantar, porque estamos sin energía eléctrica, nos dejaron apagado, se fue la luz para apagar el incendio, nos han dejado sin energía eléctrica, pero vámonos, vámonos rápidamente a las informaciones que traemos para que usted esté debidamente enterado. Bueno señores, ahora si es verdad, hay, 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 un ex ministro del gobierno de Danilo Medina bajo investigación de la Procuraduría. Este ex ministro que está bajo investigación, pues lo investigan en la Procuraduría General de la República por soborno, por estafa y por lavado de activos. Así como usted lo oye, soborno, estafa y lavado de activos. Ojalá que esta investigación, pues pueda llegar a su fin y que algún día se sepa, porque hay, por el caso de Donald Guerrero, un supuesto enfrentamiento entre la Procuradora y eso está en pie. Un enfrentamiento entre las dos máximas representantes del Ministerio Público Está en este caso, pero la investigación sí que se hizo y se está haciendo. Ahora, ¿dónde que está el impas entre Jenny Berenice y Miriam Germán? Que Jenny Berenice no está de acuerdo en que le entreguen las investigaciones al investigado. Y ellos, sus abogados, han estado demandando que le entreguen su investigación. Entonces, ahora, Miriam Germán le había mandado un requerimiento a Jenny Berenice y Jenny Berenice le respondió que no estaba de acuerdo con que se le entregara esto de la investigación al señor Donald Guerrero. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, con apoyo de la Dirección General de Persecución de la Procuraduría, investiga al ministro de Hacienda, Donald Guerrero, por los tipos penales preliminares de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos. ¡Oye, pero cuántos cargos! Esto se depende del recurso de reconsideración que hizo la Directora de Persecución, Jenny Berenice Reynoso, a una instrucción de la Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito. Conforme a la solicitud de reconsideración notificada a los abogados de Donald Guerrero, la PECA mantiene una investigación al exfuncionario distinta a su posible vínculo con el ya conocido caso Antipulpo que tiene como principal imputado Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Desde febrero del año pasado se informó que la Procuradora Germán Brito dirigía la investigación por la corrupción que involucra al exministro de Hacienda y al exadministrador del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mezquita. El exfuncionario fue citado en varias ocasiones para ser interrogado en la Procuraduría. En marzo de este año, la magistrada Germán Brito dio instrucción particular a la Procuradora a conjunta Jenny Berenice Reynoso para que diera acceso al señor Donald Guerrero a la carpeta fiscal de investigación cursada en su contra, apoyada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público número 133-11. La instrucción fue respondida por Jenny Berenice, apoyada en el mismo artículo de la citada legislación con el pedido de su superiora de que recomiende la solicitud, o sea, que no se efectúe esta solicitud o que reconsidere su solicitud, puesto que abrir de manera total la carpeta fiscal en esta etapa del proceso pone en riesgo la investigación. Que tenga a bien modificar la instrucción particular en referencia a los fines de que solo estemos en la obligación de dar acceso al investigado Donald Guerrero a aquellas diligencias de investigación que lo tocan y que son de carácter público, como las que se evidencia en la acusación del caso conocido como operación antipulpo, ya que esas actuaciones no ponen en riesgo esa línea de investigación contrario al proceso actual, no así de la investigación que continúa en proceso. El artículo 9 de la ley 133-11 indica las instrucciones particulares deben impartirse por escrito. El funcionario que las recibe podrá impunarlas mediante escrito motivado cuando las considere manifestantes ilegales, arbitrarias o inconvenientes. Luego, plantea que la solicitud de reconsideración no exime al funcionario instruido de la obligación de cumplimiento cuando exista peligro en la demora, pero que si la accionera de las responsabilidades que se originen de su acatamiento. El funcionario emisor podrá ratificarlas, modificarlas o revocarlas según proceda. Dice el citado artículo, sin embargo, aunque Germán Brito notificó la instrucción y la solicitud de modificación a los abogados de Donald Guerrero, no se ha informado de si su acto fue ratificado o revocado como establece el reglamento interno del Ministerio Público. La solicitud de Jenny Berenice Reynoso, notificada a los abogados de Guerrero, hace referencia a que junto a la PECA procedieron a la reserva total de la fase de investigación. Eso basado en que, según el planteamiento de la directora de persecución, durante la investigación se han presentado diversas situaciones distintas, la investigación que se llevó a cabo en el caso Antipulpo. Por esas situaciones, asegura, Donald Guerrero no ha sido citado ni se le ha imputado ninguna medida de coerción. Sin embargo, Eduardo Núñez, abogado del exministro de Hacienda de Anilo Medina, Donald Guerrero, sostiene que no tiene sentido mantener la reserva de la carpeta fiscal de la investigación, puesto que su cliente sí tiene medidas de coerción. La reserva de la investigación, a más de 18 meses de iniciado a esta, habiéndose platicado medidas de coerción como la citación, porque la citación para este abogado es una medida de coerción que se le ha impuesto a su defendido, que es Donald Guerrero. Dice como la situación interrogatorio y el impedimento de salida mediante alertas migratorias, carece de sentido jurídico, además de ser ilegal por contravenir las disposiciones del artículo 291 del Código Procesal Penal. Considera que impedir el acceso a la carpeta fiscal equivale a impedir el acceso a las pruebas. Señores, ahí está el caso de Donald Guerrero, caliente, muy caliente, y según dice la comunicación que le envió Jenny Berenice Reynoso a la Procuradora General de la República, está siendo investigado por varios cargos, entre ellos soborno, lavado, asociación de malhechores, estafa, pero quieren más. Cuántos cargos más serán los que le van a aplicar a este señor. Señores, es otro de los funcionarios del pasado gobierno que parece va a encabezar un nuevo caso que se está preparando con esta investigación en el Ministerio Público. Hay que esperar a ver qué van a determinar y si hay posibilidad de que al señor Donald Guerrero le apliquen una persecución, porque esto ha estado de moda cada vez que citan algún funcionario, pues también le aplican una persecución que implica varias cosas. Vamos a esperar a ver qué pasará con el caso de Mr. Donald Guerrero que estará, pues, que está procesado y que se espera sea en cualquier momento citado una nueva vez, porque ya el caso ha entrado al debate, a un debate que hasta ha enfrentado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán, con Jenny Berenice Reynoso. No es, señores, que hay un pleito entre ellas, sino que hay un asunto de estilo. Miriam Germán le solicita a Jenny Berenice Reynoso, entregarle la carpeta a los abogados de Donald Guerrero, y Jenny Berenice Reynoso, y Jenny Berenice le dice, magistrada, no conviene entregarle todo. Podemos entregarle lo que está referido al caso que ya es público, que es el caso antipulpo, pero la otra investigación que le estamos haciendo para abrir el caso, no se la podemos dar todavía, porque si se la damos, hay cosas que se están investigando que quedarían al descubierto y podrían afectarse. Entonces, ahora que le mandaron este papelito a Miriam Germán, hay que esperar a ver que Miriam Germán le va a contestar a Jenny Berenice por este planteamiento que ella le está haciendo de manera profesional, porque ¿qué es lo que queremos? Que tenga la procuradora, unos procuradores ajuntos, que todo lo que ella manda le digan, sí señora, sí señora. No, lo importante es esto, que haya diferentes criterios y que ellos tengan puntos de vista encontrados y que se pongan de acuerdo entre ellos, pero en base a la ley y a lo que le conviene al país. Qué bueno que se está en este debate dentro de la Procuraduría, porque también sabemos que doña Miriam Germán es una señora que siempre, siempre quiere que las cosas se hagan de manera correcta y respetando el debido proceso. Eso es súper, súper interesante y ojalá que siempre la señora procuradora actúe de esa forma, que siempre actúa, que siempre actúe de esa forma, porque esta es la única garantía que tienen los ciudadanos de que cuando tengan que enfrentar algún proceso, se les repete el debido proceso. Gracias señores por seguir con nosotros en esta entrega del Puerto TV en Noticias.